viernes ya llegamos ya estamos a poquitas horas para que puedan ir a celebrar este fin de semana amigos bienvenidos a todos y gracias por acompañarme en un vídeo más por favor suscríbanse a mi canal y pasen a dejar sus respectivos likes y también comentarios se quedó sin palabras ya van a ver por qué esta diputada del partido arena es muy raro escucharla ella que se quede así sin nada que decir se trata de la diputada marcela villatoro vamos a a ver qué dijo en esta entrevista ellos deberían de retirarse de su cargo mientras se dan las investigaciones y un gobierno que tome en serio este tipo de alertas o advertencias también les pediría que se separen de cargo mientras ellos hacen sus propias investigaciones en el caso de carolina también es pues el mismo entonces nosotros como grupo parlamentario pues lo vemos con preocupación y creemos que el gobierno debería tomarse en serio este tipo de señalamiento porque el dinero de los saludeños y no sólo es algo que ha pasado en el ejecutivo aquí en la asamblea legislativa tenemos un diputado por ejemplo que efectuó durante la pandemia vendió aires acondicionados a sobreprecio entonces no solamente hay un ejecutivo si no tenemos ladrones de pandemia también dentro de la asamblea legislativa este que gana dice que debe presentar pruebas eeuu pero qué pruebas debería presentar es que la verdad es que no es que se presenten pruebas o no de oficio al sólo conocer algo tan grave debería el gobierno de comenzar a revisar e indagar si es correcto o no es correcto y hacerlas las averiguaciones pertinentes hay injerencia como dice gana también no creo lo creo que el gobierno de eeuu lo que quiere y tiene un compromiso bilateral con nuestro país contra la corrupción para atacar la corrupción del lado que sea y nosotros pues en ese mismo sentido deberíamos de llevar y acuerparnos y apoyarnos para hacer las repetidas investigaciones diputada usted como ve que el presidente bukele publicaba en los últimos días que ha habido presiones por eeuu por ejemplo sacar al señor ernesto mason de la cárcel no tocar al fredo cristiani ni al ex fiscal douglas meléndez como ve que hasta este momento se publique o el mandatario diga esta situación bueno amigos yo les voy a decir lo que yo pienso de estas declaraciones de la diputada marcela villatoro por decencia dice ella que se aparten de su cargo mientras están las investigaciones si eso es así de que ella está solicitando que bueno que se que se aparten mientras los investiga porque no pide eso para los demás de su mismo partido político allí no ahí este es únicamente y exclusivo para los funcionarios del gobierno actual gente del partido arena rapidito rapidito esquivan el tema son son muy hábiles para para hacerlo pero ya el pueblo salvadoreño ya no lo pueden engañar tan fácilmente hace mención y dice hay en la asamblea legislativa también tenemos ladrones de pandemia porque no dice directamente a qué diputado ella se está refiriendo y siempre siempre que tiene la oportunidad le tira la mismo mensaje al diputado cristian guevara pero bueno si vamos a hablar de diputados que están ahí en la asamblea y como ella dice ladrones y gente corrupta porque también no le tira a los de los sobresueldos porque no habla de una margarita escobar y de sus otros compañeritos ya ven que ellos no les gusta ser parciales también habló de que pues que ahí están pidiendo verdad que los eeuu muestren las pruebas y ella dice no no hay que esperar eso mejor que el gobierno comience con las investigaciones y quede malo con pedir las las pruebas si son ellos los que están acusando a estos funcionarios entonces lo lógico es que también se pidan las pruebas el gobierno bueno el presidente bukele ya vemos que él es bien transparente y le está dando el derecho al pueblo a saber qué es lo que está pasando sigamos escuchando esta señora lo que pasa es que cuando ven este tipo de situaciones entran en desesperaciones todo por cubrir a estos personajes oscuros que se encuentran dentro del gobierno yo lo que creería es que debería tomar una una formación un poco más madura y no entrar en estos dimes y directos infantiles recordemos que ella es una funcionaria de los eeuu y es una persona a la que le merecemos todo el respeto mientras ella estuvo en nuestro país hizo un formidable trabajo y no es justo que se le trate de esta forma si a mí una persona me está pidiendo este tipo de cosas yo le diría preséntemelo por escrito y firmemelo porque yo tengo una prueba que eso sí es cierto pero mientras no hay papel uno puede hablar lo que uno quiera con tal de desvirtuar la atención bueno ella dice que ya dejen ese esa manera infantil de estar abordando todos estos estas relaciones internacionales que ya sean serios y que hacen este tipo de de cositas porque porque están entrando en una desesperación según lo que está diciendo la diputada viatoro ustedes consideran que el presidente bukele es así como ella lo está describiendo yo creo que hoy sí que todos los que le decían hay el presidente bachiller miren con qué les ha salido un presidente que ha dado mucho de qué hablar internacionalmente pero no como los demás presidentes que hemos tenido en el salvador entonces yo creo que les duele verdad ella está diciendo ay no que la señora ha hecho un buen trabajo si solo le faltó decirle ay lo siento discúlpenos señora mire cómo la han tratado en nuestro país qué vergüenza todos los del partido arena este pues se ponen ahí del lado de de la señora yo creo que sí les afectó que ella se haya ido y ponen de excusa ay no nosotros estamos que los los tres millones de salvadoreños ay pobrecitos lo que les va a pasar si estas relaciones así continúan mal miren para comenzar esta gente ni siquiera ni siquiera se tomó la molestia de que los salvadoreños en el exterior pudieran ejercer el voto entonces yo no sé por qué ahora se la quieren llevar de que están con los hermanos de la diáspora así es que ustedes por favor ahí déjenme sus comentarios también dijo esta señora miren lo siguiente uno puede hablar lo que uno quiera dice con tal de desvirtuar la atención que en papelito dice que ella ella le hubiese pedido ahí un papelito bueno entonces no le parece a ella suficiente prueba quizás que el presidente Bukele haya mostrado unos mensajitos ahí de texto entre la señora Mainz y el presidente no dice que es mejor hacerlo así en papelito esa es la esa es la manera en la que ella interpreta todo este asunto gracias a todos los que me acompañaron en este video se los agradezco bastante por favor vayan a ver mis otros videos y no se les olvide compartirlos dejar sus likes y también suscríbanse a mi canal adiós a mi canal o no se les olvide que es mejor lo que no se les ocurre